Nuestro trabajo consiste en encargarnos de todo lo que es el tema de equipamiento deportivo, ropa, balones, botas, espinilleras, tenerlo todo listo, que esté todo disponible para cuando ellos necesiten y que no falte nada nunca. Cada uno tiene ya su tarea más o menos cotidiana asignada, que no quita que cada uno luego después pueda hacer también la del otro. Ventura se encarga principalmente de la serigrafía y va a montar los entrenamientos. Meli se encarga de llevarla para la lavandería y prepararla. Yo he de organizar los partidos. Cuando es aquí en Mestalla, venimos primero a Paterna a recoger todo el material. Bajamos o bien a Mestalla o bien al hotel, dependiendo de la hora que sea el partido y donde se vayan a cambiar los jugadores, porque con estos protocolos no siempre se pueden vestir en el estadio. Llegamos a Mestalla, descargamos, colocamos todo en el nuevo vestuario que se ha creado allí para cumplir con los protocolos de la liga y esperamos a que llegue el equipo. Una vez llegue el equipo, atendemos las necesidades que puedan tener los jugadores en ese momento, ayudamos en el calentamiento, estamos pendientes de lo que puedan necesitar durante el partido y una vez finaliza el partido les damos ropa porque no se pueden duchar en Mestalla y tienen que irse con ropa seca. Recogemos lo que queda, volvemos a Paterna, ropa lavandería, descargar y organizar aquí, colocar las botas, espinilleras y demás para que estén listas al día siguiente. Fuera de casa depende un poco, primero de si viajamos en el día o si hacemos noche allí. Si es muy pronto por la tarde, pues va todo un poco más junto y si el partido es por la tarde o tarde, pues tienes un poco más de margen para hacer, creo que es repartir la ropa y montar en el estadio. Mi día a día consiste sobre todo en sergrafía, me encargo de la sergrafía de los partidos, me encargo también de preparar material para el día del partido, como lo que es preparar el abrigo de jugadores, abrigo de técnicos. El día del partido nos encargamos de nada, que no dé falta de nada, que tengan todo preparado, sus equipaciones, sus botas, sus cosas de cada uno, que puedan salir a jugar el partido sin ningún problema, sin que le falte nada y que se encuentren cómodos y que puedan desarrollar bien su trabajo. Aquí al llegar a primera hora, yo lo que hago es recoger la ropa que han traído los jugadores, la doblamos, la llevamos a la bandería y a la inversa traemos la ropa limpia de la bandería para preparar lo del entreno en el día siguiente. Aunque ahora ya lo tenemos bastante interiorizado y nos hemos hecho la dinámica nueva, han cambiado muchas cosas, de hecho los vestuarios no se pueden utilizar, lo que dificulta bastante el tema de repartir la ropa y organizarla. La ropa va individualizada y cerrada en una bolsa de plástico para asegurarnos de que son ellos los únicos que tocan ese material, los controles de PCR o antígenos prácticamente a diario y antes de los partidos. Son muchas cosas, todas ellas necesarias para que pueda seguir funcionando esto, hacerse a la idea, cogerlo con lo mejor humo posible y tirar para adelante. Primero que nada por la prevención de todos, estamos muy concienciados en ese sentido y luego pues en el tema de la ropa está más controlado y al no usar el vestuario, pues claro tenemos que llevar un protocolo diferente con sus bolsas de cada uno. El trato es un trato muy cercano, al final somos compañeros de trabajo, el ambiente es muy bueno, trabajas con gente joven y eso al final se nota y con el cuerpo técnico lo mismo, el día a día es muy bueno, muy llevadero, nos cuidan mucho y nosotros intentamos hacerlo también con ellos. La verdad es que muy bien, son gente muy agradable, que se puede tratar con ellos, se puede hablar y nada, son gente normal. Nosotros con los jugadores y con el cuerpo técnico la relación es fenomenal, somos como una familia, el trato diario es estupendo y la verdad que contentos y agradecidos.